Comencemos con las noticias. Universal Pictures acaba de informar que Radio Silence ya terminó con su película de monstruos, la cual por cierto se va a estrenar el 19 de abril del próximo año. Este es el proyecto que se rumora que se va a titular La Hija de Drácula, que va a seguir un grupo de secuestradores que se arrepienten de sus acciones cuando descubren que uno de los adolescentes que se llevaron es descendiente del Conde Drácula. Esta noticia fue confirmada por Alicia Ware, que es parte del elenco de esta película, que también incluye a Melissa Barrera, a Dan Stevens y a Kevin Durant. Y bueno, a principios de este año también supimos que íbamos a ver a Katherine Newton, Angus Cloud y Will Cloudlet. Todos ellos se van a unir a este elenco. Los detalles de esta trama se han mantenido en secreto, así que lo único que podemos decir, pobres secuestradores, ahora sí les salió el tiro por la culata. Por otra parte, Bloomberg ha compartido más detalles sobre todos esos proyectos que supuestamente tienen Netflix, HBO y Disney. Y es que en ese reportaje ellos dicen que acabamos de entrar en la etapa de los spin-offs y secuelas dentro del streaming. Ellos señalan que Disney está desarrollando actualmente un reinicio de los Expedientes Secretos X, que va a ser producido por Ryan Coogler. Si su nombre se te hace conocido es porque él dirigió las películas de Creed y Black Panther. Por el momento no tenemos información sobre la trama, y tampoco sabemos si este nuevo programa va a ser una reinvención completa o si va a conectar de alguna manera con la anterior. Ni siquiera sabemos si vamos a tener apariciones de los personajes originales. Ahora, esta noticia llega varios meses después de que el creador original de la serie dejara entrever la posibilidad de un reinicio. Y es que Marshall dijo que Coogler estaba planeando reinventar a los Expedientes X, pero tampoco especificó a qué se refería con eso. Pero todo pinta que se va a centrar en diferentes personajes para estar ambientada en el universo que todos conocemos. Sí, en un mundo donde existe Mulder y Scully. Pero Chris Carter también reveló que en esta ocasión querían presentar un elenco mucho más diverso. Pero fuera de eso, no ha habido actualizaciones significativas sobre este nuevo programa. Y esto es lo que mete a la duda, y se piensa que este proyecto jamás va a despegar. Y esa duda es bastante razonable, porque anteriormente ya se han intentado hacer más cosas con los X-Files. Por ejemplo, habían anunciado una serie animada, y ese plan fracasó, que era esta serie de Albuquerque, que habría seguido a Mulder y a Scully investigando casos más extravagantes de los que vimos en la serie Lab Action. Este proyecto se anunció en el 2020, y desde entonces se esfumó. Se lo llevaron los extraterrestres. Así que tómenlo con calma. Pero díganme si les emocionaría ver nuevos episodios o una nueva serie de los X-Files. A mí sí. Y en este mismo artículo dicen que Netflix ya está en discusiones para desarrollar una serie spin-off de la serie de Merlina. Se dice que el plan es crear un spin-off que se centra en el tío Lucas, que en la serie es interpretado por Fred Armisen. Se supone que él va a retomar su papel. Eso sí, aquí dice que hasta el momento, este proyecto todavía no ha recibido luz verde. Aunque resaltan que Netflix está muy ansioso por sacar más programas que se deriven de la serie principal. Obviamente quieren aprovechar el éxito de la serie de miércoles. El informe también señala que este spin-off depende mucho del desarrollo de la historia, y especialmente de los contratos que tengan con los actores. Y bueno, este spin-off no es el único. En el video anterior también les comenté que quieren sacar dos spin-offs de Peaky Blinders, junto con una posible serie de televisión de las películas Destruction. Sí, las de Chris Hemsworth. Inclusive dicen que la serie insignia de Netflix, que es Stranger Things, también se está preparando para su final. Y desde entonces hay muchos informes que planean seguir con un spin-off para continuar lucrando con el éxito de esta franquicia. Pero ya el tiempo dirá si vamos a tener todos estos spin-off. Especialmente el de tío Lucas, que lo vimos muy poco en la serie. Por lo pronto la segunda temporada de Merlina se va a filmar en abril del próximo año. Y ahora todo lo van a grabar en Irlanda. Recordemos que la primera temporada se grabó allá en Rumania. Continuando con las noticias, acaban de anunciar que HBO Max ha decidido oficialmente no renovar la serie de Warrior, así que no vamos a tener una cuarta temporada. Esta cancelación se produce cuatro meses después de que terminara la tercera temporada, y solamente fueron diez episodios. También se ha confirmado que Netflix adquirió oficialmente los derechos de transmisión no exclusivos de las tres primeras temporadas. Es decir, las vamos a poder ver en Netflix, pero también van a estar disponibles en otras plataformas. Y van a debutar en febrero del próximo año. Los informes señalan que existe la posibilidad de que Netflix también dé luz verde para hacer una cuarta temporada de esta serie, pero que todo depende de rendimiento que tenga esta serie cuando se estrene. Si tiene millones de vistas, posiblemente la autoricen. Si no, simplemente se quedarán con esas tres temporadas. Y en otras breves noticias tenemos una nueva imagen de la película de Ghostbusters Frozen Empire, y esta nos revela el regreso de Bill Murray como el doctor Peter Beckman. Esta es una imagen detrás de cámaras, donde vemos a Bill Murray en plena acción compartiendo una escena con Paul Rudd, bueno, con su personaje. Recordemos que él interpreta a Gary Goverson. Este encuentro promete ser uno de los momentos más destacados de la película, conectando de una manera única a estas dos generaciones de cazafantasmas. Y es que hay que recordar que esta historia continúa donde la dejó Afterlife, y nos va a presentar una nueva generación de cazafantasmas, que son los nietos de Egon Spengler, quienes han heredado la misión de salvar al mundo de todas las amenazas sobrenaturales. Esta película se estrena el 29 de marzo del próximo año. Por otra parte, Wes Ball, el director de la nueva película del planeta de los simios, sigue compartiendo detalles. Y algo muy importante es que el reino del planeta de los simios se va a ambientar 300 años en el futuro, tras la caída de César. Por lo tanto, el protagonista de esta nueva historia no es su pariente como se había dicho. Por cierto, se llama Noah, y es un simio, que buscará revivir el concepto de los simios unidos son más fuertes. El detalle es que Noah no tiene idea de quién es César, y tampoco conoce todos sus valores y enseñanzas. Todo eso se ha perdido, y parte de su viaje será el descubrimiento de todo este legado, y las diversas interpretaciones que han hecho todos los clans de simios. Otra cosa importante es que él nunca ha estado expuesto al mundo exterior, así que lo estamos viendo recorrerlo por primera vez. Algo interesante es que dicen que el reino del planeta de los simios comparte algunas similitudes con la historia de Apocalipto de Mel Gibson, así que nos están prometiendo mucha acción de proporciones bíblicas, y al parecer una de esas escenas se va a llevar a cabo en estos rápidos de río. Supuestamente es una de las mejores escenas de acción de la película. Y esta imagen es de la película de Nosferatu, y por primera vez podemos ver el look que le dieron a William Dafoe. Él va a ser un cazador de vampiros medio loco, y una de las cosas que resaltan de esa escena es que ahí había más de 2000 ratas reales, lo cual dicen fue una escena muy desafiante pero también bastante divertida. Y no sé ustedes, pero yo creo que tenemos que darle mucho crédito a William Dafoe por el hecho de poder permanecer en personaje con todos esos animales recorriendo sus piernas. Por el momento lo que sabemos de este personaje es que se llama Alvin Everhard von Franz, que es una versión mejorada del profesor Bulwer, quien toma algunas escenas en la película de Nosferatu de 1922. En muchas adaptaciones este cazamampiros es conocido por ser el archienemigo del conde Drácula o el conde Orlok. Siempre está equipado con crucifixos y estacas. Pero si sabes algo sobre el libro de Drácula de Bram Stoker, ya sabes que este personaje es Van Helsing y lo han interpretado varios actores talentosos. Por otra parte, Shiro, el creador de One Piece, tiene más proyectos con Netflix. Ya sabemos que él es conocido por ser uno de los mejores creadores del manga, si es que no es el mejor. Y su historia de One Piece no solamente es el manga más vendido de toda la historia, sino que también es una de las mejores series de anime y probablemente es la única adaptación live action que tiene éxito cuando menos hasta ahora. Sin embargo, su trabajo no termina ahí. Oda también ha trabajado en otras historias y una de ellas se llama Monsters. Y esta nos cuenta la historia de Ryuma, un samurai legendario que apareció en One Piece durante el arco de Thriller Bark. Y ahora van a explorar el pasado de este personaje legendario y en versión anime. Y Netflix ya confirmó la fecha de lanzamiento y va a salir en enero del próximo año. Tengo entendido que este anime es una adaptación del manga One Shot de Monsters de Shiro Oda. Y solamente se va a poder ver exclusivamente en Netflix en todo el mundo. Y bueno, también se va a ver en Fran Video y en Netflix para los fans japoneses. Y en el universo de superhéroes tenemos que hablar de Jonathan Mayors porque oficialmente está fuera de Marvel Studios. Como saben, él fue llevado recientemente a un juicio tras acusaciones de violencia doméstica. Y el lunes fue declarado culpable de todos estos cargos de agresión y acoso. Y después de que se anunció el veredicto, sale un representante de Marvel Studios y confirmó que Mayors no va a regresar para ningún proyecto futuro del UCM. Como puedes ver, este no es un buen momento para Jonathan, porque él también podría enfrentar un año tras las rejas. Pero en el lado positivo de las cosas, fue declarado inocente de cargos adicionales de agresión intencional. Y su abogada dijo que la batalla legal todavía no termina. Obviamente esto significa que va a haber una apelación. Y dejó en claro que Mayors pues espera limpiar completamente su nombre. Y pues el despido de Marvel Studios tampoco es una sorpresa. Se venía rumorando desde hace mucho tiempo. Obviamente por sus problemas legales. Y de hecho otras compañías fueron mucho más rápidas que ellos y cortaron todos sus lazos con él. Y es por eso que perdió una campaña publicitaria con el ejército de los Estados Unidos. Y también varias películas. Incluso Disney recientemente retiró su próxima película que se llama Magazine Dreams, que había tenido muy buenas críticas. Esta película iba a salir en diciembre. En este momento no sabemos qué va a pasar con la dinastía de Kang. Se suponía que él iba a ser el gran villano. Y cuando menos hasta que grabe este video, Marvel Studios no había explicado si iban a contratar a otro actor para que interprete a este personaje o simplemente van a eliminar esa historia. Y aunque solamente han pasado algunas horas desde que Jonathan Mayors fue despedido de Marvel, los fans ya se pusieron a buscar un sustituto. Y la mayoría de ellos quieren que John Boyega sea el nuevo Kang. Esto se hizo tan viral que Boyega ya se dio cuenta. Y contestó con un claro que no. Bueno, utilizó un gif del burro. Sí, del personaje de Shrek, que movía su cabeza diciendo que no. Así que no está interesado en ser el nuevo Kang. Y esto no es una sorpresa, porque él ya había indicado que no quiere más películas blockbuster. No quiere franquicias. Él quiere orientar su carrera a producciones más independientes, que contengan más matices y nuevas ideas. Así que por el momento no sabemos qué va a pasar. Pero definitivamente este es otro golpe fuerte para Marvel. Y con esto termino el video. Los invito a que vean el video de qué pasó que publiqué hoy en la mañana. Y nos vemos el día de mañana porque aquí siempre hay noticias. Así que tengan un excelente martes y nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!